¿Cómo están amigos de Esperanza y Caballos? Pues este 28 de diciembre ahí andan a las cámaras de Escuelas y Caballos lo que es el elegido Prageris, Javier Guerrero conocido como La Laja de Ocampo, Tamaulipas en los 15 años de Saray y eso de las 1 de la tarde por ahí será la misa en la parroquia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas a eso de las 2 de la tarde será una bonita cabalgata donde a las 2 de la tarde se juntará por ahí lo que es en el rancho La Soledad, en el Ejido, la Soledad más bien por ahí para atacar con Guadalajas a eso de las 3 de la tarde por ahí será la comida en el área de eventos de Ejido de La Laja por la escalera de Tampico, Tamaulipas y por el baile hongo Los Vencedores del Bravo y el grupo Identidad Pues bueno, recuerden a todos los invitados de Barco Curebroca sucede Antibaqueral pues ahora sí que ya están en las cámaras prácticas hoy, este 28 de diciembre lo que es el Ejido Prageris, Javier Guerrero conocido como La Laja de Ocampo, Tamaulipas Diosito me lo les diga mucho y ahora venimos acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!